Su belleza y las flores, su perfume y su color No sería tan inmenso mi tristeza Como aquella de que la cruz y tu amor Me importas tú, tú, tú Solamente tú y tú Me importas tú, tú, tú Y solamente tú Que se quede infinito sin estrellas Y que pierde el hecho más su inmensidad Pero el niño de tus ojos que no muera Y el aroma de tu piel se queda igual Aunque tiene el acoíris su belleza Y las flores, su perfume y su color No sería tan inmenso mi tristeza Como aquella de que la cruz y tu amor Me importas tú, tú, tú Y solamente tú Y tú, y tú Me importas tú, tú, tú Y solamente tú Ojos negros y el canela Que me llegan a desesperar Me importas tú, tú, tú Y solamente tú Y tú Me importas tú, 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 tú Y solamente tú Ojos negros y el canela Ojos negros y el canela Ojos negros y el canela Me importas tú, 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 tú Me importas tú, 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 tú Y él, y él, y él también, y ella también Me importas tú, 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 tú Y ustedes todos Me importas tú, 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 tú Y tú, 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 tú Y nadie más que tú Ojos negros y el canela Ojos negros y el canela Que me llegan a desesperar Me importas tú, tú, tú Y tú, tú Y solamente tú Y tú Y tú Me importas tú, 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 tú Y solamente tú Y solamente tú